¡Bienvenido! Oye, ¿cómo dice? ¡Sabroso! Para las comunidades del novito que nos acompaña y su amorcito de la yesca, de Catacatlán, de Osorio, Puebla, Chacá. Un temita sabroso para mi compadre Sonido Bénicol, Sonido Llamador ¡Vengan para Estrella España! Y ya se está poniendo un bachón de calor. ¡Bienvenido! ¡Clatacol! ¡El sol del calentro rato! ¡Llamador Esas soy yo los manubillas del sabor, y no esos pichas piratitas que ya pueden andar. ¿Tienes que toca mamacita? ¡Gracias!